No sabes lo que siento al despertar y al verte aquí Con tu cabeza en la almohada, recostada junto a mí Pa' que te digo más, cuando lo podré explicar Amor, cuando sin querer, nuestros ojos se junetaron Corazón, nunca nos imaginamos que seríamos como el fuego y el calor Inseparables, totalmente incapaz de olvidarse Dos corazones que no hacen nada más que necesitarse Inseparables, mucho más que la uña y la carne Dos gotas que se extrañan a morir Si están sin besarse Inseparables Y recuerda mija, que somos inseparables Enseparables Y vámonos recio cañada Cuando sin querer, nuestros ojos se junetaron Con un corazón Nunca nos imaginamos que seríamos como el fuego y el calor Inseparables Inseparables Totalmente incapaz de olvidarse Dos corazones que no hacen nada más Que necesitarse Que necesitarse Inseparables Inseparables Mucho más que la uña y la carne Dos gotas que se extrañan a morir Si están sin besarse Sin Inseparables 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 Es